Música Bien, la parte ahora de nuestros invitados El Grupo Alcán, que lleva ya de formado 35 años Es una gran cartera, una gran aventura zarzuelera La que ellos llevan haciendo con mucha seriedad hace muchos años Los que hay amigos muy queridos He tenido la suerte de que me han dicho que sí Y van a estar con nosotros para acompañarnos y para que ustedes también canten Así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso Que sientan el calor de este teatro plegatino Que lo recibe con mucho cariño Muchas gracias Aplausos 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 con todos ustedes y el Grupo de Alta Asociación Línico Teatral Amigos de la Música Ahora, como es costumbre en la zarzuela ya cantamos nosotros ¿A quién le toca cantar? ¿A quién le toca cantar? Yo no sé si en tus programitas tienen alguna letrita ¿Sí? ¿Tienen alguna letrita ahí para que se apoye? Si no, de memoria nomás Es una letrita que todos se saben la letra vamos a pedirle a la maestra de la luz que prenda la luz un poco un ratito para que yo le digo vaya bajando primero ¿Puedo decirle a la maestra de la luz? Sí ¿Puedo decirle a la maestra de la luz? Si, necesitamos tres para acá acá no se veían todos los chicos hasta el punto no se veían a ver, Enrique Enrique A ver si es que la competencia de obras contra mujeres A ver quién canta más fuerte ¿Dónde estarán nuestros mozos que a la cita no quieren venir? ¿Cuándo nunca se siente un patano y se despeinaron por estar aquí? Si es que me engaña el ingrato y celosa me quiere poner No me llevo por él un mal rato Ni le lloro, ni le ignoró Ni le importa perder su querer ¡Muy bien, coñeros! Ya estoy adicto de amor y de su mujer Paz de tener es tierra en mí Te quiero y moza la vida Seguro en la de mi vida Sin ti no sé vivir De redudar cuando te pases mi amor De adecuar la bendición ¡Ay mozo, soltero no es reposo! El día que nos casemos Se acaba mi desazón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Tiempo nos queda a salgana, a poder en la boda pensar Disfrutemos la vida de nosotros que para amarnos siempre han aromado Siempre te dices lo mismo, tus consejos no quiero escuchar Porque sabes decir muchas cosas cariñosas, venganosas Pero nunca te quieras casar Nunca te vi y no te quieras dudar Que yo por ti sabré luchar No viertas mi mozo carrito Se comía no presumido que no me has engañado Me casaré cuando algún día sufrir Tuyo será como mi amor En tu querer confío Muy pronto será mi casa unido para los dos No te engañes en tu ser Porque el desamor engaña No te engañes en tu ser 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 Dile algo mozo, si te haces el oso, que se cerró el portal, y que al instante tome el portante, cómo va a pasar lo mal. Dejas de la mía, por si me rima, para menos un plan, si es que se toma a manos las cosas claras, ya ves igual. A todos los lentes, de más agentes, de presunción y de mí, yo vengo por mi estruzo, con manos de los poes, voy a dar a mi cura, pues tu comporte, saca del monte, o busca por ahí. Venga de esos días, o te lo oye así. Y no me mando, 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 no me mando así. Venga de esos días, o te lo oye así. Venga de esos días, o te lo oye así. Venga de esos días, o te lo oye, pues tu comp Hank. ¡Gracias! 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 Gelirán pues se llega a seguir la ideas y sé a los que no saben por las otras aunque a mil años me van a separar pero es el grito, pero un día cuando yo me metí el elemento que los republicanos La alrededor, agarré, abranchaba quizá ya no sé, pero de él con esas cosas lo me hacía más verdad. Con su espíritu, con su conciencia y el punto único, a regracizar, a regracizar, a regracizar. Ya leí tan dañosa que al cabo de un año tenía seis trajes de ceniz a té. Y ahora que ustedes discurran un poco, ya saben cualmente ese buen figurado de donde saldría para ello el parque. Y ahora que ustedes discurran un poco, ya saben cualquiera. Las cuales no estaban reina o un poco más, y lo que me sombraba me lo guardaba como un melenca. Yo no sé qué me pasó, que mi mamá la cae en pecho. Yo no sé qué me pasó, que mi mamá la cae en pecho. Yo no sé qué me pasó, que mi mamá la cae en pecho. Me decía por favor, que mi mamá la cae en pecho. No mando un pecho. No mando un pecho. No mando un pecho. Y ahora que mi mamá la cae en pecho. Y me decía por favor, que noteriuna a pecho. ¡Suscríbete al canal! 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 La maldita cuando llegaba a lo más sabroso, que cierre la sombrilla. La maldita acaba, si es que de brazo. Pero a faltar, saber si soy dichoso. La dicha esposa que no se alcanza de repente, la dicha esposa que no se alcanza, cuando el que siente la esperanza, me abraza de repente. Y quizá la gente me asuste. Yo soy un caballero español, yo no soy extranjera. Yo no soy extranjera, yo no soy extranjera, que no se muera de celos que el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros, ¿vale? ¡Venga! Luces de sala, luces de sala, ¿y qué? Ahora voy a hacer audiciones, ¿ya? Así que canten bonito, que después de eso vienen. Mariela, ¿estás por ahí? Si puedes, no te escapa. ¡Venga! 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 Como el novio, como el su santo, casarme entero, teniendo matrimonio, regó el atranto, que yo no quiero, que eres santo, más que un amor sincero. Señorita, que soy sobrero y enamorado, que veo tan bonita, que soy sincero, que soy pasado, que soy sorreo, voy a ir usted a su lado. Aquí está el atranto, es usted, yo soy un caballero español, yo no soy extranjero, yo no tengo razón para que no se muera el tercero censor. Las sombras son brillas de cristal, como su bello, que son mal del amor. Las sombras son brillas son irreales, muchos maritales, amores y amores. Las sombras son brillas son ideales, los maritales, amores y amores. Las sombras son brillas son brillas son brillas. No acaban, si es peligroso, pero faltaba saber si soy dichoso. La risa es falsa, que no se enganza, tan de repente, la dicha es caprichosa. La risa es falsa, que no se enganza, un golpe enciende y una esperanza, la vida se va a arrepender. El que se dañatero es usted, incluso de un caballero español, incluso de un extranjero. La risa es falsa, que no se enganza, que no se enganza, que no se enganza, que no se enganza. La risa es falsa, que no se enganza, que no se enganza. La risa es falsa, que no se enganza, que no se enganza, que no se enganza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!